Me muero de hambre. Pregúntale a tu mamá a qué hora vamos a comer. Que si vas a hacer sándwiches a comer. Llegamos a comer pescado con mayonesa. Que vas a hacer sándwiches con mucha mayonesa, Kelman. Entonces, ¿por qué me mandó por el pescado? Que te olvides del pescado y el sándwich le pongas mucha mayonesa a Kelman. Dile, que él se haga sus sándwiches. ¿Sí qué? Papi, dice a mamá que si la quieres. Porque sus caras lo dicen todo. ¡Gracias!